Repareció en las redes sociales el ex de Ninel Conde en un largo mensaje que compartió. Giovanni Medina dejó entrever que es inocente de la acusación que enfrenta por presunto fraude y dijo que la verdad saldrá a la luz. Él es buscado por las autoridades mexicanas y en este momento es considerado fugitivo de la ley.